muy buenas youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura vamos a buscar una nueva misión para hacer vamos a dejar ryujin de momento de lado y vamos a poner el poder más allá de oburum 2 es un planeta hay una anomalía observable en una caja con los características de uno de los artefactos todo que ir y es búsqueda vamos a buscar artefactos vamos a buscar en varios voy a remarcarla ahora vamos a pastelar y vamos a ver dónde tenemos qué vía y estamos por un primos y hacia esta luna vamos hacia allí vamos a buscar ese nuevo poder ah estamos hemos vendido todos los sondeos a vladimir por tanto tenemos bastante dinero debemos de estar sondeando más planetas poco a poco es un nivel 47 y starfield es un juego que nos va a dar muchas horas así que tampoco tenemos mucha prisa tampoco de que completar que completar vamos vamos como puedo ser de ayuda comandante vale y hace interprete que 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 es que es desconocido vamos a irme a que un poquito antes ah ah Amalia Amalia Ahí Ahí Creo que ya hay una nave o algo, ¿no? Ahí, no me equivoco Ahí, no me equivoco ¿Verdad? Ahí está. Bueno, por fin hemos cogido el tema de pasar maleas. Templo Chi. La tenía que estar por aquí. Debería. Por arriba. Llego. Muy alto. ¡Opa! Ahí. Vale. No, creo que se va a subir. Está arriba. No, no lo haces. Está por aquí. Decídmelo vosotros porque yo no lo veo. ¿Dónde está la entrada? Amigo. ¿Ibas con la entrada? Nada. No sé. Comenzamos el ritual. Comenzamos el ritual. ¡Suscríbete al canal! 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 Poder ir más allá del Kunibu, texto de. Lo tenemos cerca. Listo. Guay. Poder más. Aterrizamos. Nos han dado 200 de experiencia más, 20 de descubrir el sitio. Más otros puntos de más, unos 300 de experiencia, cosas así. Sacaremos cada vez que conseguimos un poder de esto. Bastante. Vamos, que nos dejan al lado porque el edificio ya se ve que es el templo. Buen día, comandante. No hay duda ya. No hay duda. No hay duda. Está tranquilo. Citanio. El plog, gets set up. Esta visión pone de manifiesto lo poco que sabemos aún sobre los escenares y los artefactos. con la entrada Andrea es raro que no ha salido lo de las cruces ¿verdad? ¿verdad? la han reducido bastante ya vamos me gustaría haber presenciado la construcción de el lugar, las herramientas, los metodos, se podría aprender muchísimo vale, dale, 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 mira ya la ha cargado ya vale, pues tenemos otro ¿qué os parece? rápido, ¿verdad? dos en un momento y fuimos a las muertes de Ronhawk quiero el poder de Siria 1 haremos estos dos y luego vemos lo que hacemos ¿vale? coger cuatro poderes en este capítulo esa es la intención hoy me he ido he ido el mapa estelar la izquierda Siria Siria tenemos una base nosotros está tranquilo el tema de de piratas espaciales no estoy encontrando muchos enemigos así tal cual ahora tengo la nave buena bueno, buena está bien la nave no me lees Ahí está Voy a aumentar el rango del escáner, lo tengo a 30 ¿Te dais cuenta cuando veo una cosa para escanear? Hasta que no pone 30 ¿Veis? Mira, 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 lo voy dando, lo voy dando, hasta que ponga 30 nada Ahí está Ahí tenemos los recursos, la falta de... Uy, espérate que me hago Un ployota, está mal pues un ployota este Hace tiempo que llevará esto aquí No, 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 no ¿Veis? Lo otro no me salieron las luces de esta Ya me lo habían desmontado, no, ya que Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡No en aquello entonces! ¡Aquí la temperatura es elevada! ¡No olvides hidratarte! ¡No! 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 ¡Qué raro! ¡No! 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 ¡No hilarious! ¡No! ¡No! ¡Que siempre has venido! Hay que buscarlo, ¿eh? Voy a matarla, Andrea. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Se la ha cargado. ¡Vale! Me ha hecho un esguince. Vale, vamos al poder del Gooniboo. Y... ¿Dónde está Gooniboo? No hay ni... ¡Para la de ahí! ¡Haz a saco, eh! Con los poderes. Luego no los usaremos. Pero ya no los tenemos. ¿¡Muy bien, gólie! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, górh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gómala! Ahí está, ahí lo tenemos. Comandante, con gratura, su presencia. Guardamos. Llevamos 72 horas. ¿Qué pasa? Espauna, flora y los recursos. Hay que investigar un poquito, ¿no? Ya tiene nivel 30. A ver, sigo. Recargado, more. ¡Vamos! 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 Yo creo que tengo nueve en el ocio, sí. Acá ahora tengo cuatro. ¿Pero a 15? ¿Dónde está? No, 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 no. Hora, no, 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 no. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. Conclatado. Conclatado. Hay cositas ahí. Y nos pone derecho. ¡Hostia! ¡Calla! Está agarrado ya. Está agarrado, ¿no? Nivel 48. Poderes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedan tantos poderes. Templo sin descubrir 4. ¡Vale! 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 ¡Incidcal nutrición! ¿Cómo desbloquear esto? Llega de recuperarte de lesiones, naturalmente aumenta. Estaba bien. Me caigo, Andrea. Ven conmigo, anda. Voy a cerrar contigo. Este sitio es bonito, Andrea. Este sitio es muy bonito. ¿Dónde estás? ¿Crees que hablemos? No creo que me pueda cansar de ver estas estructuras. ¿Me necesitas? No, no, de cara, de cara, de cara. No voy a darle esta espalda, por favor. ¿Hola? No tienes que preguntarme si puedes preguntar. Tan solo pregunta. Sinceramente no sabría responder. Han sido muchos años sobreviviendo en circunstancias extremas. El tiempo de ocio... Uno de los parches que lleva aquí. Peor ver el de constelación por un lado, pero el otro no lo había visto. No tengo importancia. Me gustan los entrenamientos de combate. Aunque dudo que sea la respuesta que buscas. Me has dado algo en lo que pensar. Y te lo agradezco. Lo he hecho alguna vez cuando ha sido necesario. Pero dejo mucho que desear como piloto. Y me parece más sensato aplicarme donde más útil resulto. Es decir, sin apoyarte. Y según creo nos está yendo muy bien así. Te parecerá absurdo, pero sinceramente... La logia. No me obtienen una respuesta nueva ni nada. Nunca había visto radiada por un grupo de personas tan fascinante. Incluidos los presentes. Hacía mucho tiempo que no me encontraba en un lugar donde me sintiera mínimamente. En casa. Ahí fuera hay un sinfín de planetas. Pero este sentimiento es escaso y valioso. Bueno. No cuentan nada nuevo. Vamos a misiones. La luz en la oscuridad. Descubrir nuevas historias. Ah, pero esta es la luz en la oscuridad. Es la de la periodista. El objetivo es que se escapó. La torre. Se reza en el gran embrollo. Mientras caminaba por la ciudad de Aquila, dos niñas que estaban hablando y se me pidieron ayuda. Debería hablar con ellas. 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 Comenzar los Free-State. A la nave que se aproximó. Has entrado en espacio del colectivo Free-State. Mantén la ruta actual mientras buscamos contrabando. Escaneo. Ha completado. ¿Vale? ¿No se la calan, niñas? ¿Qué? ¿Te gusta el arma a la sed? ¡Adiaso! Este es mago, tío. ¿Qué equipo llevo para guardarme? Si no llevo nada de inventario. ¿215? La primera vez que vengo, dice. Un plazo de conocerte. ¿En serio? ¿O lo dices porque sí? Mira, trabajo para los comandos de Freestar. Soy la primera vigilante auxiliar de comando. Y no es un puesto inventado. Me lo ha asignado la comando Emma Wilcox. Así que eso te quiero. Soy la mejor vigilante auxiliar de comando que ha existido. Algún día enseñaré al resto de niños los trucos del oficio. Hay que preparar a la próxima generación, que yo no estaría aquí para siempre. ¿Entonces qué? ¿Vas a respetar la ley o voy a tener que incluirte en mi lista? Sobre todo, ¿qué es lo que le estás preguntando? Buena respuesta. Espero que lo digas en serio. La ciudad de Aquila está infestada de delincuentes. Todita. Solo los comandos los pueden poner en su sitio. ¿Y sus vigilantes auxiliares? Alguien anda robando armas y más cosas en el local del Aredo. ¿Y los adultos no nos hacen caso? Nos gustaría que nos ayudaras a llegar al fondo del asunto. Yo delincuente y suelto, contad que me ayuda. Emily tenía razón contigo. Una noche estaba haciendo mi ronda de comando y vi a un personaje sospechoso rondando por el Aredo's Firearms. Le observé todo el tiempo que pude, pero era casi la hora de acostarse. Por la mañana, volví disparada para interrogar a Justin Sneed, que me dijo que últimamente el inventario no cuadraba. Le conté que había visto a un sospechoso, pero no me creyó. No parece que se haga sólido. Exacto. Este caso es demasiado gordo para una sola comando. Por eso he reclutado a Emily. Soy vigilante auxiliar de comando. O algo por el estilo. Hemos descubierto que el ladrón se cuela casi todas las noches, pero muy tarde. Hasta tiene tarjeta de acceso. Solo necesitamos que le atrapes. A ti los agentes te creerán. Espera, ¿qué puedo hacer? Estás haciendo un gran favor a la ciudad de Aquila. Suele estar por allí alrededor de la medianoche. Espera a que salga de la tienda y le pescas un traje. Era el dueño, seguramente. Debemos llevarle ante la justicia. No tiene que drenar más de heladero a medianoche. ¿Y dónde es eso? Mira. Aquí. Medianoche. ¿Y dónde podemos esperar a medianoche? ¿Puede que no haya sido la mejor decisión? ¿Un sitio va a esperar? Hay sillas Voy a sentarme en esa silla La local Y la estrella en medio Te piden Fraganti, no intentes nada raro Claro que no Dios, esto no puede estar pasando Dios, no Seguridad ¡Que nadie se mueva! Se suponía que... ¡Que nadie se mueva! A ver ¿No eres quien salvó el Galbang? ¿A quién tenemos aquí? Me parece que llevas demasiadas armas para un paseo nocturno Yo... Yo... Joder Me rindo Sabia elección Me comentaron que esta noche pasaba algo ¿Estaba en lo cierto la pequeña Annie? Siempre pensé que era lo peor Pero ahora... Ya me encargo yo Aquí la vuelve a deberte una Y... Eh... Dale las gracias a Annie de mi parte Madre mía Menuda chapa nos va a dar con esto Por money Por money Joder a ni donde ha ido El cuartel Hola Admito que me sorprendo ¿Has pescado al ladrón? Dime que ha ido bien Annie, ¿qué haces levantada? Ya deberías estar durmiendo Mamá, necesito saberlo Le has pescado ¿Verdad que sí? Acertaste En tu casa Hemos pillado al ladrón Annie Lo sabía Annie L. Wilcox ¿Qué has hecho? Ya te lo dije ¿Te acuerdas de los robos en Laredo? Pues hemos pillado al ladrón Espera ¿Eso es verdad? Claro que sí, mamá Ya te lo he dicho Pues... Eh... Dice la verdad No me estás tomando el pelo, ¿no? Y sin su amiga o ella No habríamos podido identificar el sospecho Uff... Caray... Yo... Annie Luego seguimos hablando Pero que sepas Que estoy orgullosa Pero debes llevar cuidado Sí, mamá Voy a ser la mejor vigilante auxiliar De comandos del mundo Gracias por ayudar A mi hija Y todo lo demás Toma esto Que el señor me proteja No es créditos para mí Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Entonces, en esta parte Hemos conseguido esos dos poderes Hemos hecho una misión secundaria Que, bueno Tampoco tenía mucho Mucha chicha Pero bueno, así sabéis Más al menos lo de los poderes Sirve de alguna Tito la ayuda Es asombroso Lo bien fortificada Que está la boca Estamos completando más historia En este juegazo De la gente de Bethesda En el siguiente Pues no sé qué haremos Quizás tenemos Más poderes Artefactos O continuamos con Regenest Industrias No sé Ya veremos qué hacemos Espero que os haya gustado este vídeo Salve de like Suscribiros al canal Para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!